Y queremos aprovechar este evento para comenzar a fortalecer, a preparar, atender el equipo que va preolímpico y comenzar también con un proceso lógico de renovación de nuestra selección nacional a partir de los resultados que tenemos que aspirar en el próximo cuadrillo para conformar el equipo de 24 que va a asistir a la Copa del Caribe en Curaçao el próximo mes es una mezcla de atletas con resultados en la 60ª serie nacional, con experiencia en equipos Cuba y demás. Faltan otros que no están en esta pre-selección y un nuevo grupo de atletas que están aspirando también a fortalecer ese equipo Cuba. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!